La verdad sobre el famoso Istmo de Cayo de Agua en los Roques A pesar de la creencia popular, el Istmo de Cayo de Agua, por donde las personas cruzan caminando entre dos aguas, no es visible todo el año. Caminar por el famoso Istmo o Paso de Moisés como se le conoce popularmente al Camino de Arena, que une a las dos partes de la isla, depende del clima y la época del año. Entre abril hasta agosto, es seguro verlo completo, el resto del año, las mareas altas, lo cubren parcial o totalmente y, se hace imposible transitarlo. Entre los meses de septiembre a marzo, bien puedes ver una parte del camino o nada. Inclusive la marea y las corrientes son tan altas que es muy peligroso acercarse nadando por allí. Es importante saber esto anticipadamente, ya que si quieres recordar tu experiencia en una de las islas Totem del Mundo como ha sido calificada Cayo de Agua, debes tomar en cuenta los meses del año para poder caminar o pararte solo en el medio del Istmo entre dos aguas. Si quieres esta imagen icónica, solo será posible en ciertas ocasiones, del resto, podrás ir y disfrutar del exuberante paisaje natural y nadar en aguas turquesas todo el año.